En el versículo 23, el verso 4, lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y la Iglesia dice Aunque andes en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vamos a tomar la parte A y que no lees la otra vez Miren lo que vamos a descubrir en esta palabra hoy. Aunque andes en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo La pastora se acerca, nos lleva en oración, gloria a Dios, y le dirá, no te felicite yo creo, bendiciones, gloria a Dios, por ese corazón, gloria a Dios, aleluya Dios bendiga hermano, amén, gloria a Dios, vamos a orar Padre Santo, Padre Celestial, lista ahora Señor, que presentamos Dios, Padre Celestial, esta palabra Señor amado, nuestro Pastor Que tú sigas usándolo con poder y gloria, que siga dándole fuerzas nuevas, salud a su cuerpo Padre Celestial Pero vienen de tu poder y de tu gloria, en esta palabra Señor, que siga penetrando en nuestra vida, en cada hermano, en cada vida Señor amado, que tú sigas glorificándote Señor de una manera especial, que damos gracias por ella Padre, en el nombre de Jesús, amén Nuestro Pastor Grande Dios, se puede sentar, pero no siente por favor la adoración Bajo el tema, una declaración insondable, es el tema verdad que hemos escogido para este salmo Y hablamos que una declaración es otra cosa, que es una aseveración o una exposición pública que nosotros hacemos Repetimos, una declaración es una aseveración o una exposición pública que nosotros hacemos Así que, el salmista públicamente está diciendo, en la parte de este texto Aunque ande en valles de sombra, amén de muerte, no temeré mal alguno No importa la situación, no importa la tormenta o lo que nos rodee Él está haciendo una declaración pública Insondable, insondable por qué, la palabra insondable Que es algo que es un poco difícil de comprender por lo profundo que es Por la profundidad que quiere Así que cuando Él dice, aunque ande en valles de sombra, de muerte No temeré mal alguno, está haciendo una declaración Pero esa declaración pública Es tan profunda Que nosotros vamos a escarbar en el día de hoy Para ver qué fue lo que Él quiso decir ¿Cuántos pueden adorar su nombre? David conocía Fíjense que dice, valle Y un valle es un lugar que está entre montañas y lugares altos Se busca el diccionario Y nos dice que un valle es un lugar que está entre un lugar Entre montañas y lugares altos Entre rocas y montañas Entre tierra y piedras Es diferente a cuando hablamos de un camino A cuando hablamos de una vereda El valle es diferente ¿Qué lo distingue? Repito Que está entre montañas y rocas ¿Por qué dicen, amén? Valles de sombra de muerte Con los peligros Que hay en estos caminos En estos valles Pero Daniel, amén Debo decir En este caso David Conocía Estos terrenos ¿Por qué los conocía? Porque él era aquel Antes de ser rey Él fue qué? Fue pastor Antes de llegar a ser rey Había sido pastor de ovejas Conocía las montañas Conocía las rocas Conocía los peligros que había en estos lugares Por eso él le llama Amén Valles de sombras de muerte Porque él conocía a los valles Porque él conocía los de los lugares Estaban llenos de peligro Y vamos a ver las razones por las cuales Antes de él ser ungido Repitimos Había sido rey O sea, había sido pastor debo decir, conocía conocía todos estos lugares, todas estas sierras por donde quiera que caminaba, así que no es raro que diga aunque ande en valles de sombra de muerte no temeremos alguno, recuerde que él está de alguna forma diciendo que nosotros somos ovejas no nos está comparando, él está diciendo que usted y yo somos ovejas del rebaño del Señor es una metáfora pero a quien se refiere él aquí cuando comienza el salmo Dios va a mi pastor, a quien se está refiriendo se está refiriendo a Dios pero está también comparando de alguna forma esa labor de él como pastor está diciendo de la misma manera que yo trabajo con las ovejas Dios trabaje la vida de nosotros cuando pueden adorar su nombre aleluya conocía y estaba experimentado en las dificultades que esto presentaba los peligros por eso él dice aunque ande en valles de sombra de muerte conocía los peligros que había en estos valles conocía los riegos conocía ciertamente los tiempos y las cosas que sucedían durante los tiempos era un pastor sabio era un pastor oiga diligente era un pastor dedicado era un pastor responsable responsable las ovejas por estos estos valles por estos lugares el pastor ahí conoce el lugar ya cuando la oveja va a llegar a ese lugar el pastor ya ha recorrido ya ha pasado aleluya denme un adelanto pastor aleluya antes de que usted y yo pasáramos por estos valles de sombras de muerte el buen pastor pasó por ellos pasó por grandes tormentas pasó por grandes tentaciones aleluya fue tentado aleluya sufrió sintió el dolor por eso es que Isaías 53 del verso 50 del verso cuatro en adelante establece ciertamente llegó en nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su chaga fuimos nosotros jurados el buen pastor ya ha cruzado todos esos valles de sombra y de muerte David había caminado David había conocido los lugares antes de exponer a las ovejas David había experimentado todos los peligros a men que acechaban estos valles antes de exponer a las ovejas ya él había sufrido y había pasado por los momentos difíciles oh gloria a Dios se están entendiendo antes de que nosotros amén mi hermano Raúl pasemos por ciertas situaciones antes de que nosotros amén Dani pasemos por ciertas situaciones ya el Señor amén y a Jennifer ya el Señor ha pasado por esos lugares ya el Señor los conoce conocía oígame como la ruda mano como la ruda palma de su mano y porque el pastor tiene amén tiene su mano ruda que ruda con callos oígame no solamente porque tiene un callado no solamente porque tiene una vara porque también trabaja la tierra antes de llegar el amén el prado antes de llegar el remano el pastor ha trabajado la tierra pero sabe que no elimina todos los obstáculos porque de que manera la oveja puede de alguna forma tener esa precaución de que manera la oveja puede de alguna manera desarrollar también fortaleza desarrollar habilidades hay cosas que Él las deja para que nosotros podamos aprender de ellas quita los peligros más grandes nos entumbra nuestro corazón cuando pasemos por estos lugares aleluya siempre va adelante examinando el camino antes de que por ese lugar puedan pasar las ovejas sabe que peligros sabe de que peligros está hablando David cuando dice amén aunque ande en valles de sombra de muerte se está refiriendo a los desbordes de los ríos y no quiero adelantarme porque quiero que gocemos esta palabra se está refiriendo a las avalanchas ¿sabe que son avalanchas maloquitos? cuando hay mucha lluvia y usted está pasando por un valle recuerde que los valles están entre montañas y rocas ¿qué pasa con con las cosas amén las piedras lo que está allá arriba ¿qué pasa? se comienza ¿verdad? por la mucha lluvia comienza a deslizarse pero el pastor tiene que saber conocer los tiempos tiene que mirar al cielo y conocer los tiempos el buen pastor siempre se deja dirigir por el que está allá arriba para conocer en este tiempo en este momento no puedo pasar por ese lugar ni puedo arriesgar el rebaño amén el pastor sabe los momentos donde puede haber peligro los momentos de mucha lluvia y tiene que reguardar el rebaño en esos días para que no sea lastimado para que el rebaño no se pierda oh gloria a Dios aleluya hay momentos en que el pastor amén como dice Jesús Cristo pone su vida en lugar de las ovejas oh gloria a Dios aleluya conocía las plantas venenosas conocía todos los animales que se movían en estos lugares conocía plenamente óigame todo lo que podían enfrentar todos los peligros toda la naturaleza amén aleluya y hay algo bien lindo en este texto amén en este pasaje bíblico que el Señor nos demuestra y es que dice no temeré mal alguno porque tú que estarás conmigo aunque ande en valle de sombra de muerte hay algo que nos hace pastora mi hermano José mi hermano Rosita Robert familia Bellón Padilla hay algo que nos hace ir a Jocelyn estar seguro y es que ese pastor siempre Daniel ese pastor siempre está con nosotros este medio de esa tormenta que estamos pasando que alguien cree nadie sabe por lo que yo estoy pasando y podemos estar sentados aquí y decir nadie de los que está aquí sabe por donde yo estoy pasando pero el buen pastor sabe por donde lo estás pasando y si estamos aquí hoy y a través de las redes es porque alguien está pasando por el valle de sombra de muerte pero está diciendo no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tú vas conmigo ya tú conoces el camino ya conoces los peligros ya tú vas caminando frente a mí y abas sabiaba y esta tormenta cantaba hay la tormenta que está azotando se tiene que tranquilizar hermana Carmen tantos pueden abogar a la gloria toda montaña todo valle toda ladera toda ondanada toda quebrada todo río el pastor lo sabía ya recuerden que el pastor que hacía él sacaba su tiempo para ir a conocer el camino por donde las ovejas iban a pasar querido que el buen pastor un día de acuerdo a Filipés capítulo 2 del 5 en adelante dice que un día él no tomó en cuenta ser igual a Dios si no te sedes ojo a sí mismo y sabe y sabe que dijo mi hermano Raúl yo voy a cruzar ese valle de sombra de muerte antes de edificar mi iglesia yo voy a conocer esos valles yo voy a conocer esos peligros para que mi rebaño esté seguro y sepa que si yo vencí ellos también vencerán dale ese aplauso grande a los amigos el buen pastor sabe conducir su ato sabe conducir sus rebaños lo lindo de esto es que el buen pastor ¿por qué digo buen pastor? ¿cuál sería lo opuesto? a los que son buenos pastores están los que son no voy a decir malo porque la palabra malo es una palabra es un vocablo un vocablo genérico porque malo es caerse malo es alza en la uña del dedo gordo entonces lo que yo quiero decir no puede ser descrito con la palabra malo usted está entendiendo a veces nosotros hablamos la palabra malo para todos que es demasiado de muy genérica y aquí tenemos una maestra gloria a Dios es una gente inteligente pero la palabra malo es genérica hay pastores responsables pastores que simplemente sienten la carga pero hay pseudos la palabra es pseudos pastores falsos hay pastores responsables que antes de llevar al rebaño por un camino el pastor responsable ha pasado por ese lugar antes ha sufrido ese ataque ha experimentado David era un pastor experimentado pero reconoció que había un pastor más experimentado que él Dios es mi pastor y nada y cuando dice nada le faltará ni el cuidado ni la provisión amén ni el consuelo amén el momento de abatimiento él estará ahí gloria a Dios aleluya lo conoce todo gloria al Señor Jesús aleluya el segundo punto por la cual él menciona aunque ande en valle de sombra de muerte es por la siguiente razón estos lugares estos valles que recuerden que estaban entre montañas y rocas lugares difíciles era donde más mire mire parece esto contraproducente eran los lugares mejor irrigados que significa irrigados en estos valles es donde más alimentos hay para la oveja parece contraproducente pero es el lugar donde más peligros hay pero es el lugar donde más alimentos hay es el lugar donde las aguas son más sanas son más frescas en estos lugares no hay escasez de alimento en estos en estos lugares no hay escasez de agua en estos lugares hay provisión en todo tiempo y en todo momento pastor no entendí nada pastor ¿por qué buen pastor lleva las ovejas? o los valles donde hay altas montañas hay rocas y cuando hay mucha lluvia suceden avalanchas se deslizan piedras se deslizan pedazos de árboles o árboles completos ¿sabe qué? es el lugar donde más alimentos hay es el lugar donde la oveja se edifica más es el lugar donde más agua hay ¿sabe qué? ay me adelanto en los momentos que más difícil y esto tenemos que entender la iglesia esta palabra Dani quiero dedicarte a ti estas palabras que voy a decir en el momento que más difícil se nos está haciendo Dani en el camino es cuando más agua y más alimento vamos a encontrar porque Dios pondrá provisión ¿cuántos adoran? alguien no entendió ¿por qué el pastor pasa primero mi hermano Raúl por ese lugar? para percasarse él se percata que en esos lugares pastor no se en esos lugares haya buenas aguas y buenos pastores pero el pastor también sabe que en esos lugares están los osos están los coyotes están los animales más feroces ¿por qué llevar el rebaño por ahí? por eso es que dicen entre valles de sombra de muerte ahí no está hablando de muerte física lo que está diciendo valles de sombra de muerte sombra de muerte lo que implica es los peligros que vamos a encontrarnos en ese lugar que podrían de alguna manera si no hay el cuidado del pastor la persona podría morir la oveja podría morir por eso dice entre valles de sombra de muerte entre montañas y rocas entre laderas entre lluvias entre grandes tormentas aleluya en ese lugar es donde hay mayor riego es donde más amén está esa amén allá florezca es donde más hermoso sabe por qué esos lugares están preparados con mucho alimento que representa espiritualmente que cuando estamos pasando por el valle de prueba amén estamos pasando por el valle de sombra de muerte por los lugares más difíciles es cuando más alimentados vamos a estar de parte del señor es cuando más cuidará entre nosotros cuántos pueden ay 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 todo el que esté entiendo denle un aplauso a los lugares verdad que parece contraproducente sabe que pasa que como la oveja literalmente sabe que está pasando por eso entre esas rocas entre esas montañas cuando ve tanta agua y tanto alimento oiga rebosa de alegría que implica eso el Espíritu que cuando estamos nosotros pasando por esos momentos difíciles debemos a Dios engrandecerse dándonos mayor alimento dándonos mayor cuidado y entonces nuestras vidas rebosan dicen y alguien dice como es posible que esa familia ese hermano ese hermano esté pasando por ese valle de prueba por ese valle de sombra de muerte que es un valle de prueba y hay alegría y hay gozo y sigue yendo a la iglesia y sigue cantando es que en ese momento es cuando más Dios nos provee oiga bien hay gente que dice Dios no está Dios me ha dejado no cuando estamos en el valle de sombra de muerte cuando estamos en el momento más difícil es cuando más alimento y cuidado hay de Dios cuando están entendiendo oiga parece contra producir ¿por qué en ese momento habrá más agua y más alimento? para que la prueba no nos desvíe para que la prueba no quite nuestra mirada de Dios y como la oveja literalmente está viendo tanto paz que tanta agua se le olvidan los problemas se le olvida que hay peligro estamos comiendo tan bueno que se nos olvida que estamos pasando por un proceso porque el buen pastor nos está alimentando estamos comiendo frescos pastos estamos tomando buenas aguas oh gloria el cordero de Dios alegría como cristianos tarde o temprano nosotros pasamos por ese valle aleluya y sabe que no es hasta que pasamos por ese valle de sombra que verdaderamente conocemos que Dios está con nosotros es tan necesario porque es ahí donde tenemos unas experiencias inolvidables con Dios es ahí donde crecemos es ahí donde maduramos aleluya y nos quedamos mudos muchas veces lo tercero por qué razón pasar el rebaño y a Dios se le pudo un lugar tan peligroso no hay otros lugares pastora por dónde pasar el rebaño Dios no lo ve de jamás me van a dar y no habrá otro lugar por qué pasar por este lugar te hago mencionar lo primero que el pastor hace es que conoce el lugar va a conocer a Dios conoce los peligros que se pueden enfrentar lo segundo es que el pastor sabe que esos son los lugares donde más agua y más alimento hay para su amén su ganado y mientras el ganado tenga alimento miren si el ganado está en un lugar donde no hay alimento ¿cómo está el ganado? ¿cómo está ese rebaño? inquieto intranquilo y comienza ¿qué? a trillar recuerda lo que es trillar yo no estaba bueno hermana Carmen es la única que no tiene verdad los sistemas y los que no hayan por lo que está pero alguien recuerda que es trillar trillar es que la oveja y la maní ¿qué comienza a hacer? a dar vuelta en el mismo sitio eso es trillar trillar es que comienza a dar vuelta en el mismo sitio ¿y qué pasa? daña el pasto y daña también ¿qué? el terreno y el terreno comienza a enfermarse con los parásitos del excremento y de la orina del propio animal y si el terreno se enferma se daña ¿qué pasa con el rebaño? también se enferma así que los lugares que nosotros creemos buenos cuando creemos que no hay pruebas decimos ay la cosa está buena hace tiempo que no sucede nada no tenga cuidado porque está brillando los lugares buenos son cuando ciertamente nos pasan por eso el valle entre rocas y montaña entre estos perigos somos expuestos para poder salir el tercer paso llevar a las ovejas entre estos prados entre estos lugares generalmente repetimos por el alto foraje del alto alimento que hay ahí el pastor se ocupa de escoger las mejores aguas el pastor el pastor se ocupa de darle al pueblo la mejor palabra preparar ¿qué es lo que hacen los pastores? espiritualmente oiganme comienzan a preparar al pueblo dándoles que buenas aguas para que el pueblo no esté brillando para que el pueblo no esté dando vueltas en el mismo lugar a darle buenos pastos a darle palabra aleluya a darle siempre alimento a buscar donde haya buenas aguas donde haya buenos pastos pero hay lugares lamentablemente que el rebaño está aquí brillando comiendo lo mismo y usted ve mucha gente enferma espiritualmente usted ve gente en medio de esta pandemia que no soportaron mire sabe de que le damos gloria y honra a Dios siempre a Él y nos tiramos al polvo nos tiramos al polvo para que toda la gloria siempre sea de Él la oración de la pastora y mía durante toda esta pandemia ¿sabe qué? Señor que no se pierda de uno y aquí tenemos una familia que ya no está con nosotros pero no es que se apartó estás en Puerto Rico y siguen adelante gloria a Dios con las fuerzas que Dios le da también y tenemos alguna otra persona que ha inmigrado ya no está tampoco viviendo en este estado pero el resto del rebaño la alegría más grande de los pastores es que el pastor de los pastores el grande ha guardado el rebaño de la iglesia y lo van a decir ¿sabe dónde hay? porque el buen pastor se ha encargado que en esta casa aunque estemos pasando en valles de sombra de muerte entre montañas y roca se ha encargado de sostener esta obra de rodearla con su cerco con su muro de cubrirla con su escudo y de cubrirla con su sangre maravillosa a su nombre gloria mire todo lo contrario se han añadido el pasado domingo tengamos al hermano Carlos Javier amén Miranda su esposa de hermana Angélica amén y su niña estuvieron aquí y ya manifestaron amén lo dijeron por la red en su programa que ellos pertenecen a la iglesia pentecostal de hovanís y sus pastores son Manuel Viadón y Neira Pérez que ellos son de esta casa pero no solamente eso pastor el domingo pasado también estaba el hermano Edwin Cruz y su amada esposa y sus niños cinco personas el domingo pasado llegaron aquí ocho personas gloria a Dios gracias todo lo contrario hoy tenemos a nuestro hermano Raúl también con nosotros gloria a Dios aleluya y otras personas que anegan llegar a este lugar hoy tenemos mi hermano Dani que desde esta casa gloria a Dios él lo sabe gloria a Dios aleluya todo lo contrario Dios ha seguido añadiendo ha sabido que esta iglesia ha pasado por el valle de sombra de muerte entre montañas y roca que han habido avalanchas que han habido grandes tormentas pero Dios ha sostenido esta casa Dios ha sostenido a cada uno de ustedes y al día de hoy y durante todo y antes de que la iglesia abriera después de cuatro meses le damos la gloria a Dios y voy a tomar como ejemplo a nuestra hermana Jennifer nada malo hermana Jennifer tranquila no sude hemos mantenido comunicación con usted hermana Jennifer vamos hemos tenido comunicación con ustedes nos han mantenido mi hermana Carmen los pastores han mantenido comunicación con usted Josué los pastores se han comunicado contigo para que seguir preguntando la familia Padilla sabe nuestro hermano José y su esposa hemos mantenido comunicación en rebaño porque para nosotros mi hermana nadie es importante y en medio de ese valle de sombra porque esta pandemia ha sido un valle de sombra de muerte ¿saben? algunos no han soportado hay lugar donde hay personas que no han soportado y lo decimos amén no con con alegría sino una forma de verdad de sentimiento hay personas que no han podido soportar ¿qué pasaría? ese rebaño parece que no estaba preparado para esa pandemia para esa situación porque probablemente estaban trillando aquí no se puede trillar aquí al verano aunque paseo por el valle es más difícil hay que haber aguas y pastos frescos para que el rebaño pase gloria a Dios aleluya por lo general estos valles están están lindos hay muchos peligros pero están lindos los valles ¿saben qué? que a todos los extremos hay alimento y durante todo el viaje hay agua ¿y sabe cuándo más hace falta el agua? en el momento del verano en el momento donde tenemos dígitos de 3 hacia arriba oígame Josué que está bien ¿verdad? como se suda en esos momentos donde verdaderamente las temperaturas son tan altas el rebaño necesita pasar por un lugar para abastecerse de agua más que comida agua usted sabe cuando está en esa alta temperatura uno como que el apetito de verdad se le va ¿qué es lo que uno desea? compañero Padilla agua líquido todo el tiempo para mantener el cuerpo hidratado la oveja necesita mantener su cuerpo hidratado ¿sabe por qué? porque la piel de la oveja es bien fina y al ser finista oígame el caliente penetra más rápido a sus órganos internos si la prueba es grande y no tenemos el cerco de Dios a través de su palabra nuestros órganos internos espirituales nuestro corazón es afectado con las pruebas y las situaciones ¿cuántos pueden adorar la gloria? el pastor conoce por experiencia todos los peligros a los cuales se enfrentan todas las tormentas repentinas que pueden haber en estos lugares todos los deslizamientos que pueden haber todas las amenazas que puede encontrar pero ¿sabe qué hace el pastor en medio de todo esto? no escatima esfuerzo alguno el buen pastor no escatima esfuerzo alguno porque el reban no se mantenga ¿qué? unido porque hay esa cornonía porque hay ese amor porque hay esa conexión ¿y sabe quién genera esa cornonía esa conexión? los pastores acercándose ¿a qué? a todo el reban no hay preferidos no hay nadie que tenga más valor que otros todos para el pastor tienen ¿usted sabe qué lindo de las cien ovejas ¿verdad que sí? ¿cuántas ovejas habían descarriado? una una ¿y qué hizo el buen pastor? dejó la cuenta para buscar aquella que se había descarriado la pregunta simple 99 no tienen más valor que una hermano Raúl ¿verdad que sí? cuantitativamente uno dice ¿pero qué 99 valen más de una? ¿pero sabe qué? para el pastor todas tienen el mismo oro aquella valía lo mismo que aquellas 99 que estaban allí y el pastor conoce eso el que hace que esa interacción se mantenga son los pastores amando a rebaños por igual amando a rebaños con ese mismo oiga esa misma dedicación con ese mismo anhelo con ese mismo fervor aleluya no escatima óigame esfuerzo alguno por llegar hasta la oveja si no puedo por teléfono lo hago por messenger si no puedo por messenger por instagram por donde sea a través de un hermano a través de un hermano si hubo una ocasión en que nosotros no podíamos dar con la duda hermano o hermana sabe que hacíamos lo hacemos nos comunicamos con una familia cercana que saben de esta persona por favor no puedo dar con ellos no los consigo por favor busquen información porque queremos hacer todo el esfuerzo no decir esa persona esa persona no el pastor sigue insistiendo sigue haciendo el trabajo que le corresponde porque el buen pastor no escatimó lo que era para venir aquí a la tierra vamos a adorar su gloria no importa por donde pueda estar pasando el pastor se fuerza sabe poner y hallar todo lo que sea necesario para poder lograrlo y sabe que finalmente el pastor dedica todo el tiempo que sea necesario ese tiempo es valioso ese tiempo es importante porque es importante porque cada segundo de la vida de una persona tiene un valor que no hay en la tierra porque para nosotros al igual de alguna forma cuando miramos todo lo que está sucediendo miramos hacia atrás podemos ver con confianza y yo puedo decir si el buen pastor me está llevando entre estos valles de sombra de muerte si el buen pastor me está guiando entre estas rocas y entre estas montañas es porque quiere que yo vaya confiado por eso el texto dice no temeré mal al niño a su nombre ¿qué quiere decir eso? mire si el señor le está permitiendo que usted pase por un proceso matema no usted está temor ¿por qué no tengo temor? ¿por qué él es que? él está conmigo mire que hay momentos que parece que no hay momentos que vemos solamente dos huellas en la arena ¿está escuchando esa alabanza? ¿está escuchando esa alabanza? tan solo que dan todos los huellas que son de Cristo que en sus manos hoy te llevan hoy te llevan no estés triste ya porque Dios toma tu alabanza no te abriga más de Dios deja todo en las manos de él el señor Jesús que te llevará en sus brazos sí también llevará todo todo tu sufrir vemos dos huellas ¿qué pensamos? vamos solos vemos solamente dos huellas ¿qué pensamos? ya estoy solo estoy sola pero es que el buen pastor nos ha tomado con el maracard en sus manos ¿sabes? y quiero cerrar con esto ¿sabes cuándo se gana mayor confianza en la vida del creyente? ¿sabes cuándo se gana mayor confianza? no cuando estamos en los prados ¿qué es un prado? bueno pito ¿qué es un prado? ¿un lugar qué? ¿un lugar? llamo ¿un lugar que usted mira desde aquí no ve el infinito ¿sabes cuándo el rebaño gana confianza? esto parece como le digo contra producente el ganado el rebaño no gana confianza en los lugares ganos gana confianza en los valles gana confianza cuando esté al otro lado ¿sabes cuándo que viene la confianza? usted no le ha sucedido que usted tenga una situación usted dice ¿cuándo esto pasará? usted está pasando por el valle de sombra y sabe ¿sabes cuándo usted está en la confianza en Dios? cuando la tormenta ¿qué? ha cesado cuando usted ha logrado pasar al otro lado ¿sabes que usted dice? Dios mío gracias Señor gracias a Dios porque ahora confío más en ti las ovejas ganan mayor confianza y el pastor lo sabe cuando están en estos valles de sombra de muerte porque su confianza se agiliza más en Dios a su nombre déles un aplauso grande el buen pastor nos dice en Juan 16 33 nos dice de esta manera en el mundo Juan 16 33 en el mundo tendréis pero no que no temáis el buen pastor ya ha vencido en otras palabras por ese lugar por donde usted y yo vamos pasando Daniel ya el buen pastor pasó ya él conoce tu carga ya él conoce todos tus pesados y por eso dice y por eso dice dale deja tu carga en mí y de esta luz a mí entre mis brazos y como comienza oh cuando cuando no oscurece verás su luz iluminándote el camino cuando sientas en tu vida soñar ¿qué te dice? él le dice yo te amo eres mi hijo no temas porque no te dejaré contigo yo estaré cuando te fuerzas cuando te fuerzas ¿sabes qué diga? ¿sabes qué diga? te dejaré en mí y descansar entre mis brazos sigue en tu lucha que lo afirmaré y todo lo que nos pasó una vez más salvia todo aleluya deja tu carga en mi y descansar en mi en tu corazón sigue en tu luz dígalo conmigo ¿sabes qué diga? que lo afirmaré todo lo que nos pasó en tu luz deja tu carga te caes en mí sigue en tu luz así una vez más ahora ¡Vamos, Padre! ¡Aleluya!